La Liga Deportiva de Educación Media Superior de Agua Prieta se inauguró en el Estadio de Béisbol del Cobach, plantel Plutarco Elías Calles. Esto es un esfuerzo que inició desde el año pasado, donde juntamos esfuerzos con Alep, Cobach y Cebetis, y pues dio como resultante la creación de la Liga Deportiva Media Superior, con el fin pues de apoyar a nuestros jóvenes. Aquí el requisito es que sea alumno inscrito en cualquiera de estos planteles y pues que tenga muchas ganas de jugar. Va a ser ya todos los sábados, se inauguró con Béisbol y Básquetbol. Ahorita entre las instituciones que iniciamos esto y las cuales se han adherido, como es el Instituto Tecnológico, el Colegio Benemérito y UNIDEP, pues entre todos tenemos alrededor de 3.800 alumnos, lo cual da una riqueza enorme y un éxito que se puede dar para esta Liga Media Superior. Como invitado especial estuvo en la inauguración Víctor Adrián Mazón, egresado del Conalep de esta frontera, quien logró el reconocimiento como el jugador más valioso en el 2010 en el estatal de este subsistema contra el plantel Hermosillo, y actualmente dijo, está jugando en la Liga Profesional en Saltillo. Sí, en base a la participación que tuvimos ahí en Hermosillo, pues logré obtener la oportunidad de pertenecer a un equipo de Liga Mexicana, y pues ahorita nos encontramos aquí entrenando al equipo de béisbol de aquí de la escuela. Voy a presentarme en Hermosillo para ver si puedo entrar a Educación Física, y pues ya hay más, más, un tiempo más adelante, pues probar suerte allá en Liga Mexicana. Con imágenes de Iván Galás, Parapson TV Canal 4, Robin Beltrán.